Conocer el amor, tengo ganas, necesito una flor pa' regarla Uno quiere encender en mi gancho, tengo leña en mi ave de paragato Regadita estará su enramada, agua fresca traeré de la aguada Bote a bote el amor ha crecido y a mi gancho le debo un motivo Campesino y honrao bien erguido, nada que hay de faltar en tu nido Un camino trillao a la escuela, nuestros niños sabrán de la ciencia Por las tardes sombrear bajo el molle y unos mates con olor a monte Bote a bote el amor ha crecido y a mi gancho le debo un motivo ¡Vivo! 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 Gracias.